Un motociclista de 21 años de edad perdió la vida luego de ser atropellado por una ambulancia del gobierno del estado de Oaxaca sobre la carretera estatal Teotitlán a la altura del municipio de Altepeji. La unidad responsable circulaba de la ciudad de Teotitlán con dirección al Hospital Regional de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca. Sin embargo, a decir de los primeros informes, el paramédico a cargo, quien manejaba exceso de velocidad, perdió el control e invadió el carril contrario, impactando al motociclista que salió proyectado afuera de la carretera provocándole la muerte. Una pipa de transporte de diésel se volcó mientras circulaba sobre la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 128 con dirección a la Ciudad de México. Informes preliminares aseguran que el conductor, quien circulaba exceso de velocidad, perdió el control dejando abandonada la pipa en la vialidad. Más de tres horas fue lo que tardó el personal de grúas para retirar el pesado vehículo del lugar. En este hecho, no hubo personas lesionadas. Ocurrió otra volcadura sobre la autopista Pueblo Orizaba a la altura del kilómetro 224 en el municipio de Esperanza. Fue el conductor de un tráiler que trasladaba cartón, que volcó luego de perder el control de la unidad obstruyendo por completo la vialidad, con dirección a Puebla. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, así como paramédicos de Capufe, quienes brindaron los primeros auxilios al chofer del tráiler mismo que resultó levemente lesionado. Una camioneta de una empresa de productos lácteos se cayó del puente de retorno ubicado a la altura de la herradura hacia Periférico Ecológico. A decir de los informes policiales, el conductor de 25 años de edad perdió el control luego de quedarse sin frenos, lo que provocó el accidente. Cuerpos de emergencia de protección civil acudieron a la zona y le brindaron atención médica al conductor, que no resultó lesionado y personal de grúas retiró la unidad de la zona. Ocurrió intensa movilización policial en inmediaciones de un negocio de refacciones de automóviles ubicados sobre Boulevard Atlixco, en la ciudad de Puebla. Luego de que dos personas intentaran sustraer mercancía sin pagar, los oficiales lograron detener a los presuntos farderos y los objetos hurtados fueron recuperados. Derivado a los fuertes vientos registrados este fin de semana, un árbol ubicado sobre el camellón del Boulevard del Niño Poblano en San Andrés Cholula se cayó provocando que un hombre que transitaba por la zona resultara levemente lesionado. Al lugar acudieron paramédicos de San Andrés Cholula, quienes le brindaron atención médica, en tanto personal de protección civil retiraba el árbol del arroyo vehicular y acordonaba la zona. Con información de Rubí del Razo, Noti 13.